They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're a royal, you're a royal, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. ¿Había una vez? En una tierra más allá de la imaginación. El cuento de Ever After High. Una escuela para la siguiente generación de personajes de cuentos de hadas. Cada estudiante debe seguir las huellas de sus padres fantásticos para que sus cuentos clásicos sigan contándose. Pero una estudiante Raven Queen, hija de la reina malvada, no quiere seguir el perverso camino de su madre. ¿Y puedes culparla? Digo, ¿quién quiere ser la más odiada de todos? ¡Corran! ¡Ella es malvada! ¿Qué tal si yo elijo mi propio final feliz? Y esta rebeldía no le sentó bien a los royals de la escuela, como a Apple White, hija de Blancanieves. Tiene que hacerlo. O sea, si nunca me envenena, nunca me quedaré dormida y nunca seré besada por mi príncipe. Y nunca me convertiré en reina y nunca tendré mi final feliz. Y así llegamos a una escuela dividida. Por un lado los royals, a quienes se prometieron sus finales felices. Como la mejor amiga por siempre jamás de Apple, Briar Beauty. Hija de la bella durmiente, si voy a dormir como oso durante 100 años, debo vivir al máximo ahora. Ashlyn Ella, royal, hija de Cenicienta. ¿Zapatillas nuevas? Y Blondie Lux, hija de Ricitos de Oro, quien también es royal. O casi. Por otro lado están los rebeldes, quienes sienten que deberían poder invocar sus propios destinos. Yo soy Cedarwood y prometo seguir mi destino como la siguiente Pinocho. Bueno, quiero decir, no como la siguiente Pinocho. Y está también Cerise Hood, hija de la Caperucita Roja. Solo digamos que, bueno, guarda un secreto. Un secreto muy feroz. Madeline Hatter, hija del sombrerero loco. Hola, narradores. No es un día sombreroso. Puedo escucharnos. Y como todo cuento de hadas necesita un príncipe azul, Ever After High tiene varios de ellos. Hola, Raven. Te ves gordiosa, digo grandiosa. Y por supuesto está... ¿Esperen qué? ¿Solo quedan 10 segundos? Falta mucho que decir. Ashley y Hunter salen en secreto. Hay un gigante llamado Diminuto. Y el director tiene un hermano que está encerrado en una biblioteca secreta bajo la escuela. Y ahí lo tienen. El cuento de Ever After High. El fin. Es solo el comienzo.